bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento y mire yo aquí en los quehaceres mi gente bella porque hay que darles bien uno a los quehaceres si no ay dios mío se le amontona todo a uno mi gente chula si es que yo sé que usted también madruga a hacer sus quehaceres y después de eso se va a trabajar mi gente chula si se va a trabajar o si no cuando uno viene del trabajo cansado como venga pero mira el gran trastero o mira el gran hilachero choco a meterlo a lavar dice está ya en el en otro en el extranjero en en otro le digo en otra parte del mundo así mi gente bella porque estos quehaceres no se terminan usted y dios mío santo todos los días en lo mismo todos los días hay que lavar trastes todos los días hay que lavar ropa no todos los días si no quiere pero para no hacer mucho todos los días hay que comer todos los días es lo mismo mi gente bella y no se termina nunca olvide se dio fuerte no es que uno de uno uno mire uno de de ama de casa de mujer ni de ama de casa porque uno a veces uno va a trabajar a otros lados y siempre el que hacer de la casa lo tiene que ir a hacer mi gente chula entonces siempre uno allá anda trabajando a trabajar donde uno de trabajar y uno si anda recordando mi gente tengo que ir a lavar trastes tengo que ir a hacer esto tengo que coser frijoles tengo que coser maíz no tengo tortillas tengo que tortillar a mi dios es que nosotros las mujeres no descansamos mi gente chula qué barbaridad cómo es la vida de nosotros pero mira así siempre andamos bien sonrientes bien contentas bien felices aunque sabemos que tenemos hay que mire peligroso no vaya a zafar este volado es que estos volados de vidrio usted son bien lisos yo me recuerdo le voy a contar una pasadita yo me recuerdo que cuando yo me crie cuando yo era pequeñita la manera chiquita era pequeña yo me acuerdo que yo me crie este cuando ya tenga que ya me acuerdo no no había mi gente veía no habían como se llama no había tazas no habían tazas no habían vasos bueno si habían verdad bueno aquí voy a aclararles bien porque a veces yo quiero aclarar las cosas y ya me enredo todo y al final vaya si me olvido decir esto pero si de seguro que tazas platos y cosas de vidrio cosas de china que le digan de vidrio le digo yo de china este han habido todas las pienso yo que entonces yo pienso que todo todo el tiempo ha habido pero cuando con el momento que yo me crie yo sentía mi gente chula que nunca yo no conocí platos de vieras cuando yo iba le voy a contar cuando yo iba donde las vecinas vea así hacer un mandadito a veces uno cuando yo me crie bien mi gente chula uno iba a donde la vecinita a pasear a veces hacia la carrera porque no lo dejaban pagar a uno porque vivimos algo retirado de las otras casas entonces ya le contaba yo entonces y yo miraba que las otras vecinas tenían platos diferentes a las de nosotros este a tazas diferentes y todo eso mire usted todo diferente miraba yo lo miraba bonito porque cuando yo me crie imagina que cuando yo me crie yo llama la mayor parte de mi niñez este sol de nunca mire una taza mire no habían vaso no habían digo yo en la casa en la casa donde yo vivía donde mi mamá digo así lo voy a decir yo no había lo que había abundaba y abundaba en la casa era yo no sé si usted lo conoció hay un árbol que se llama palo de guacal si es parecido similar al palo de cutuco pero es que no se llama palo cutuco se llama palo de morro donde le hacen a uno la rica y suculenta horchata ese es el palo de el palo de morro se parece que es una bolita así redondita pero ese es para el palo de morro para hacer la horchata pero este en hay otro árbol que se llama palo de guacal ese es otro árbol similar que es igual que el palo de morro también casi casi igual la hojita lo único que la del palo de morro es una hojita o así es como en forma de cruz y la del morro es una hojita casi similar a esa pero es larguita pero lo mismo casi son es que esos son yo creo que son hermanos han de ser familia porque se parecen y las bolitas que echan el palo de morro queda chiquito redondito es así redondito el voladito donde adentro está la fruta que es el morro se va a lavar y todo eso ya después nos hacen la horchata entonces pero el palo de guacal es un palo igual similar pero echa unos una una con la cosita que echa un voladito así mire de grande hay unos que son así chiquitos otros grandes otros más larguitos así entonces de esos sé que si depende como sea la la bola lo de adentro no se comen no esto es lo que sirve en el guacal yo no sé si usted se acuerda mi gente chula o no sé yo como viví y me crié y estoy y sigo en el campo hace hay áreas hay partes del salvador en el campo que se da mucho el palo de el árbol de de morro y el árbol de guacal entonces las mamás y las abuelitas en antes todavía segurán de ver muchas también ajá entonces antes este lo que hacían era que cortaban cuando ese esa esa volado estaba así grandote lo cortaba mi gente chula y lo ponían como lo raspaba a arrancar mire yo no sé hay muchas partes del salvador lo hagan diferente pero yo lo voy a contar a la manera que yo miraba en la forma que yo me crié yo miraba que mi abuelita y mi mamá mire cortaban en la pelota así y algunas eran largas así como que eran este yo les digo como que eran como que fueran ayotes que hay unos ayotes que son redondos unos largos y así diferente entonces pero ese era el palo de guacal entonces lo que hacían era lo abrían con una sierra con no con un corvo no ni con una cum compraban una sierrita y con ese le hacían así y ya se hacía dos tapas esas dos tapas y cabalito pasaban como por un obliguito que tiene el morro y que tiene el palo de guacal que son parecidos ellos son familia creo yo lo voy a investigar creo que los parientes estos bajaban de ser hermano pero uno con diferente de fruto dioba entonces lo que le quiero decir que lo que hacía mi mamá y mi abuelita era de que él vaya lo rajaban así mire con cuidadito con cuidadito con una sierrita y entonces con una sierrita de ésta con una sierrita como de ésta pero no tenían este voladito no porque a uno si quiere le venden sólo este voladito esta sierrita vale entonces con qué cuidadosa lo cortaba y lo abrí se abrí el voladito y le arrancaban todo lo que traía dentro que era como digamos que era la tripa le digo yo lo que traía dentro y semilla más para ese árbol entonces y de allí mire lo ponía lo ponía por lo le sacaban todo eso con una cuchara o con algo a quebraban no sé en otras partes como le habrán hecho pero quebraban como un tuco de vidrio como de una botella digamos con una botella de de coca cola que sea de vidrio se quiebra eso y salía un el tuco de huiste el pedazo de huiste y entonces empezaban ellos así miren rum 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 a raspar a raspar a raspar a quitarle la piel porque el cutuco el el cutuco lo que hace que cuando ya está este bien bien como se llama bien bien ya listo para comer se hace negro pero el guacal no porque no es no para no no el guacal es otra él desempeña otra cosa verdad entonces y rum rum lo raspar para quitarle todo un pellejito verde que tiene que tiene esa ese ese esa esa fruta le voy a decir yo no es no sea usted déjenme en los comentarios y si le ha conocido es esta cosa que yo le estoy diciendo de donde hacían los guacales entonces rum rum lo raspan así miren y después cuando ya está raspadito y le raspan adentro también a dejarlo porque eso es grueso a dejarlo delgado dejarlo a nivel de un de como que fuera un vaso o una taza entonces y hacían miren de eso hacían guacales que es como como taza para beber café para beber agua antes usted llegaba a una casa de del campo y usted le decía regálame un poquito de agua no le daban agua en otro volado usted sólo en ese de los guacalitos habían guacalitos había las mamás y las abuelitas de este ellas este apartaban el guacalito que era para tomar agua tenía una una marca el guacalito para beber café tenía otra marca el guacalito para beberse el fresquito que le hacían a uno en que sea de fresquito una marca y hacían también otra las las que salían larguito eran se llamaban las famosas cucharas cucharas decían ellas y éste la cuchara en la cuchara sopera habían cucharas para para los frijoles habían cucharas soperas para la sopa de pollo y así ellos hacían apartaban que cada 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 cosito que ellos formaban después de tanto trabajo porque cuesta mucho raspar de afuera hasta que lo dejan medio delgadito raspar de adentro hasta que lo dejan delgadito porque aquí trae todo un trae como bastante carne le digo yo pero no es carne mientras es que yo me cuesta explicarle como yo les explico la manera mía miente pero yo sé que usted me entiende miente lo raspaban así con aquel volado hasta que lo dejaban casi delgado y mire y después mamita yo tuve una mamá y una abuelita usted dio acuarte que para la limpieza eran cosas serias usted tío mío y cuando yo me acuerdo yo digo yo ahora yo aunque toda la carrera hago así medio 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 la botra este medio que no es que pero si los la gobierno prácticamente suelo pero medio medio pero mi mamá y mi abuelita iban al monte a comprar a comprar al monte a cortar una hoja que se llamaba lengua había un palito que no crecía mucho crecía como así y echaba una gran hojota como así como el porte de la mano mía y ese se llamaba y este hoja de chaparro o árbol el palito llamaba lengua y vaca y mire usted ay mamita si usted lavó trastes alguna vez o usted fue de las que tuvo una mamá o una abuelita como yo ay mamita mire lo mandaban a lavar trastes a uno y le decía es a la quebrada o a la quebrada o a la al río iba a lavar trastes uno porque no teníamos agua potable en aquel tiempo y mire ve cuando venían uno le revisaba los trastes así mire así mire le revisaba tenían que venir aquellos guacales usted cenizitos pero pero que hasta brillaban esos poladitos pero era diferente como como cualquier persona los lavara porque viera como eran ellos y decir este guacal le faltó porque este guacal aquí y ellas le enseñaban a uno mira así así se lava y así viera como lo dejaban yo nunca le saqué brillo a un guacal usted mentira y yo le decía a mi abuelita y a mi mamá es que yo yo lo raspe bien pero a mí no me sale no es que no lo han lavado bien pero ya después no lo miraban me decían así que yo no lo había hecho bien y yo insistiendo que lo lavaba bien usted es que yo era chambuna usted entonces y mire pero viera como lo dejaban aquel tiempo mi gente bella si usted fue de las mías de mi época también puede ser de mi época pero en diferentes partes del salvador o del mundo y no conoce este volado que yo le estoy hablando o de parte del salvador y no conoció porque también habían unos bueno yo le dije a usted de que de que ya le conté ya le dije de que en otras partes en el mismo cantoncito donde yo vivía había otras vecinas que ya tenían tazas normales tazas de estas de plástico de estas cosas que tengan más baratas usted entonces y uno va ajustando lo que le va ajustando la bolsita va la va el bolsillo el dinerito entonces después ya se ha hallado unas unas vecinas tenían de estas tazas y vasos otras vecinas tenían ya la taza de china el vaso de china así no sé cuál es el nombre correcto si el vaso de vidrio o la taza de vidrio o la taza china o no sé pero así le decían antes ah decían es que ella tiene tazas y platos de china decían cuando eran así de estos pesaditos de estos pesaditos así o de estos miren así le decían y se miraban tan bonito usted había una gente en el cantón mío que ya tenían de estos pero había otra gente porque después de que pasó lo lo de lo de lo que se iba que ya se iba dejando de hacer los platos verdad los platos las cucharas las tazitas los guacalitos para tomar agua esos ya apareció el otro plato que era un plato usted que yo voy a ir al mercado a buscar que hay todavía hay todavía muchos hogares los tienen y son bonitos tantos recuerdos que tenemos es un plato similar a este pero un plato como que es de material de material no sé cómo se llamaría este material pero es que es un plato como que fuera de no sé pero usted se va a acordar pero eran unos platos que eran así mi gente chula floreaditos bonitos con una orillita aquí pero si a usted se le caía ese plato tantito ras se le hacía que un gran lunar y se le caía por otro lado ras otro gran lunar y entonces uno así comía parchoso todo el plato de aquí porque era que los pintaban y se hacía y cuando uno se le caía así se le se le cascaroneaba la pintura nombre que recuerdo eso como y uno feliz comiendo en esos otros platos y así y así ya uno ya fue según uno ya va teniendo su dinerito y así que aún no va va pasando a la otra a la otra cosa de comprarse otro otro platillo porque uno le dan ganas de tener los platillos de las otras personas y uno mira tan bonito a mi gente chula así es que yo ya le conté y esos platos todavía hay ya le conté mi gente se ve de los de los que con lo que yo bebía café y agua antes que son los guacalitos mi gente chula si es que ustedes se acuerdan yo ya sé que medio enredado le hice esta plática porque usted ya sabe que yo suelto una plática agarro otra y yo medio chapodado le platico más que no me acordé no que no sé cómo se llamaban esos platos pero me voy a acordar entonces y mi gente ya les conté una pasadita de cuando yo era más pequeña mi gente chula cuídense bendición y ahí me dejen en los comentarios si usted también fue de esa época que conoció a los guacalitos las cucharas de palito esas de que se hacían que se raspaban era un gran trabajo que tenían las abuelitas antes y las mamás para darle a uno mira para que tuviera uno en que tragar agua si mi gente chula se me quedan bendición de mi gente bella si mi gente bella